Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Algebraica y en este vídeo vamos a resolver división por dos cifras. Y acá tenemos una división, 7382 dividido por 53. Y lo primero que tenemos que hacer en la división en general es ver si el primer número es menor, igual o mayor que el divisor, este. Y vemos que 7 no lo podemos dividir entre 53, por lo tanto vamos a tomar los dos primeros números, el 73, y vamos a preguntar cuántas veces cabe el 53 en el 73. Y obviamente cabe una vez, ahora multiplicamos el 1 por 53, nos da 53, para llegar a 73 nos faltan 20. Ya, ahora vamos a marcar el 8, marcamos el 8 y lo bajamos. Ahora volvemos a preguntar cuántas veces cabe el 53 en el 208, porque la división está acá. O qué número multiplicado por 53 nos acerca a 208. Y nos podemos ayudar con la tabla, una tabla de multiplicar del 53. Y vemos que 53 por 4 nos da 212. Nos pasamos, esa no nos sirve. Y tenemos 53 por 3 nos da 159. Esa sí, esa sí nos sirve. Por lo tanto, el 53 por 3, el 53 en el 208 cabe 3 veces. Ahora, haciendo la multiplicación, 3 por 53 nos da 159. Para llegar a 208 nos faltan 49. Ahora, marcamos el 2, marcamos el 2 y lo bajamos. Ahora, la división está acá abajo. Y volvemos a preguntar cuántas veces cabe el 53 en el 492. Volvemos a, o qué número multiplicado por 53 nos acerca a 492. Y volvemos a revisar la tabla. Y tenemos 53 por 9 nos da 477. Por lo tanto, el 53 cabe 9 veces en el 492. Ahora, multiplicamos. 9 por 53 nos da 477. Para llegar a 492 nos faltan 15. Y con eso, terminamos la división de 7382 dividido por 53. Nos da 139. Y sería todo por este video. Si te gustó, dale me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. Chao.